Bueno, yo fui a ver House of Gucci, explico primero por qué la quise. El director es Ridley Scott, a mí Ridley Scott tiene cuatro películas, solo cuatro, y me parece que son indiscutiblemente obras maestras, o sea, es Alien, Blade Runner, Gladiador y Cáncer Americano, que a muchos les gusta, a muchos, a mí me parece que es fantástica. Entonces el director tiene 83 años, o sea, ya es un anciano, pero dirige muy bien, curiosamente sí sabe, es de los pocos que quedan, ¿no? Que saben cómo filmar una película sin ser pretencioso, o sea, filmarla bien, pero sin ser pretencioso, sin llegar a los Zack Snyder. Entonces, pues uno va entusiasmado, ¿no? Dices, vas a encontrar una película sobresaliente. Y no, esto es de lo peor que ha hecho el señor. Esto está al nivel de Prometeo, de Alien Covenant, de esa clase de películas del montón de serie B, es esto, o sea, es una película espantosa. En muchos sentidos, ¿no? Primero porque todos los actores que están ahí están muy bien, pero están exagerados. O sea, esto es pareciera que es como una novela mexicana. El personaje, por ejemplo, de Jared Leto, que es Mauricio Gucci. Bueno, ese hombre en la vida real era muy excéntrico, pero no era una caricatura. En la película el tipo está así como sacado de un cuento, ¿sabes? Demasiado sobreactuado. Y eso es espantoso. O sea, te saca de la película. Dices, ¿qué estoy viendo? La única que realmente está fantástica es Lady Gaga. O sea, de verdad, el papel que hace, que es de una esposa que intenta, digamos, apropiarse de lo que no es suyo. Y de eso va la película, que es un hecho real. Está muy bien, pero todo lo demás es que, es que no sé. Está de verdad como... Se supone que te tienes que reír en algunos momentos, pero no, no funciona. Es entretenida, sí, sí es entretenida, pero no es buena. No es memorable, no te vas a acordar de ella y no es una película para ver dos veces. Eso es seguro. Hay un director que también es diseñador de modas que se llama Tom Ford. Tom Ford a mí me gusta mucho porque hizo una película que se llama Animales Nocturnos, que ya la hablamos en este podcast, y que es una película sensacional. Yo creo que ese director hubiera estado mejor para contar este tipo de historias, que es una historia real, que es una historia de crimen, que es una historia que tiene que ver con el mundo de la moda. Hubiera estado mucho mejor que Ridley Scott. O sea, Ridley Scott, la verdad es que es un hombre del que te puedes esperar lo mejor o te esperas lo peor. Y esta es de lo peor que ha hecho. No es un éxito de taquilla tampoco. La película creo que costó 40 millones o algo así y lleva recaudada los 10 millones. O sea, si le va bien, va a llegar a los 40 y ahí se quedó. O sea, que también es un fracaso en lo económico. Y no creo que esté nominada a premios Oscar. Yo creo que va a estar Lady Gaga. Sí, Lady Gaga puede que sí esté nominada, pero la película en sí va a pasar completamente desapercibida porque no tiene ningún valor artístico memorable. Ni la fotografía, ni el montaje, ni el guión, ni la dirección, ni la música, nada. Yo creo que el vestuario quizás, quizás el vestuario sí, porque ves mucha moda, mucha moda de los años 60, de los 80, plasmada en lo que visten los personajes. Pero más allá de eso, la película no vale la pena. Yo no pagaría por ir al cine a verla. Ya la vi en el cine, pero ahora digo que no pagaría por ir a verla. O sea, no recomiendo que pagues por verla. Espérate a que salga en Netflix o que la pasen por el cable y ahí la ves. O sea, realmente no siento que válgala. Hace ratito habías dicho que era como una sátira. Es como, no sé si sea una historia real o sea de hechos reales o que sea como que tomaron la historia y la quieren hacer como un argumento, como un comentario hacia el capitalismo, hacia el consumismo y hacen la exageración de esa ropa que nunca ha tenido algo Gucci, pero no sé, supongo que no es muy diferente a cualquier otra player. Sí, sí, sí. O sea, el mundo Gucci es un mundo muy excéntrico y entonces Ridley Scott de alguna manera quiere hacer una sátira, pero la película no funciona ni como sátira ni como relato de la historia que ocurrió en la vida real, porque la historia es excelente. O sea, lo que pasó en la vida real con Mauricio Gucci, con el personaje que interpreta Lady Gaga, que en la vida real fue una señora que se fue a prisión por un crimen que cometió y lo que hizo a la familia es súper interesante. En la vida real es muy interesante, pero está pésimamente narrado aquí y aparte la exageración sirve cuando hay comedia. La película no es realmente cómica, es entretenida porque sí pasan muchas cosas, pero no es la sátira que te esperas ni tampoco es un relato realista y como a ratos es realista y a ratos es medio sátira, no funciona, o sea, no termina de cuajar. Es como, pues sí, como una gelatina a medio hacer, no cuaja bien el guión, no cuaja bien los personajes, Jared Leto está terrible, parece una caricatura, es una mala película, sinceramente. Yo creo que Ridley Scott, no sé, Ridley Scott debería ser un hombre que ya, ya que tiene el prestigio, debería de hacer cosas un poco, un poco más, no sé, con miras a premios, con miras a hacer algo memorable, como lo es Alien, como lo es Blade Runner. La Casa Gucci es una película que va a ser olvidada en breve, ¿no? ¿Y no crees que sea por el tema de que Ridley Scott, bueno, no conozco toda su filmografía, pero las películas que conozco, que son Blade Runner, que son tipo gladiador, pues tienen un rollo como más de acción. No sé si fue la decisión correcta poner este tipo de directores en una película que es como narrativa, que es literalmente es una biografía de una familia. Supongo que es un error. Bueno, es que Ridley Scott dirige de todo, Ridley Scott, el género que más le queda para mí es el de ciencia ficción, pero también hay que reconocer que el hombre tiene un talento, o sea, sí sabe narrar historias. El problema es que a veces narra y le dan ganas de hacer una buena película y a veces hace películas del montón. Por ejemplo, Prometeo, que salió en el 2012, yo recuerdo que tenía tantas ganas de verla, o sea, de verdad, es que era como un niño emocionado porque yo amo a Alien, o sea, crecí viendo las películas de Alien y yo quería ver el origen de Alien. Entonces vi Prometeo y se me hizo una porquería. Esa película, de verdad, es que tiene unas cosas, o sea, visualmente es impresionante, pero es que la historia está escrita como por un niño de cinco años. Yo llego a la conclusión de que directores como Ridley Scott o como Zack Snyder tienen talento visual, pero a nivel narrativo necesitan un buen guión. Si les das un mal guión, te van a hacer una mala película, eso es seguro. Y como no saben escribir guiones, porque Ridley Scott no escribe, solo dirige, necesita un buen guionista. El guión de Hauso Kuchi es malo y el tono que le da a él es pésimo, entonces ahí queda la película como en la nada, ¿sabes? Como a la mitad de algo que pudo ser y no fue. Eso es para mí, ¿no? Y bueno, ojalá Ridley Scott haga buenas películas de nuevo, pero ya para la edad que tiene, sinceramente, mejor que se dedique a producir. Que le dé dinero a otras personas, como cuando, sí, a sus hijos, a sus nietos o a otros directores. Cuando le dio presupuesto a Denis Villeneuve para dirigir Blade Runner 2049, salió una buena película. Y le dio un presupuesto enorme porque Ridley Scott tiene una productora de cine. Entonces, tiene el presupuesto, pero necesita de alguien más y Denis Villeneuve hizo una buena película. Que fue un fracaso en lo comercial, pero un éxito en lo crítico. Ok. Creo que Denis iba a decir algo, ¿no? Ajá, bueno. O sea que, básicamente, aquí tenemos buena historia, un buen elenco, porque Lady Gaga dices que estuvo asombrosa. Ya el leto, yo creo que tiene bastante talento. Yo lo vi en Working for a Dream. Y, de hecho, voy a hablar de esa. Y brilló bastante. O sea, tiene una buena historia, un buen elenco, un buen director. Pero la ejecución no fue la más correcta. Creo que sí, o sea, este... Director, bueno, yo he visto nada más de su filmografía Blade Runner y Alien. Estoy de acuerdo contigo, creo que Alien, pues, le salió espectacular. No sé si dirigió toda la saga de Alien o... O nada más. Solo la duda. Solo la duda. Solo la duda. Ajá. La que lo comentó todo. Pero sí, creo que, como tú dices, debería dedicarse a producir o alguna otra cosa, porque, pues, su edad ya no se permite y... Pues que tenía todo, o sea, la historia de Gucci, el elenco, pero... Por lo que cuentas, fue una muy, muy, muy mala ejecución de todos los elementos que tenía. Sí. Y aparte, yo vi la reacción de la gente en el cine. O sea, a la mitad de la película había gente que se... Yo las veía y a lo lejos, obviamente, y se sentía como esa vibra de, ¿qué estoy viendo? ¿Para qué estoy aquí? Podría estar haciendo otra cosa, ¿sabes? O sea, cuando eso se siente en el aura del cine, entonces la película no sirve, no funciona. Es triste porque Ridley Scott hace muchas películas. O sea, Fácil tiene como 30 películas. Fácil. O sea, dirige mucho. Pero de todo lo que dirige, solamente cuatro películas yo considero que son realmente, realmente buenas. Todas las demás o son del montón o son muy malas, ¿sabes? Entonces, no sé. Y no creo que la edad sea... Sí, es muy inconsistente. No es como Tarantino. Tarantino tiene malas, tiene peores, pero todas son buenas. Bueno, entre comillas. O sea, todas, digamos, cumplen. Hay algunas que te pueden gustar más, hay algunas que te pueden gustar menos, pero todas cumplen. Todas, digamos, tienen esa calidad. O sea, Ridley Scott no es así. O sea, Ridley Scott o haces algo que amas o haces algo que es... Y pues no, no puede ser así. Por ejemplo, The Martian, me acuerdo que la vi en el 2014, 2015, por ahí. Esa con Matt Damon, que se queda en Marte y lo tienen que rescatar. Esa está muy bien. Y esa la dirigió Ridley Scott. Está excelente. Pero luego hizo Éxodo, una de Moisés, creo. Una bíblica, por ahí. Y parecía que iba a ser gladiador, ¿no? Y no, esa es una película también muy olvidable. Visualmente impresionante, pero con un guión X, que parecía que la había hecho Disney. Aparte, la violencia de sus películas, coño, yo no entiendo. O sea, en Alien Covenant hay un montón de sangre. Muchísima. ¿Se trabó o solo soy yo? No, se trabó. Se corta, ¿no? Sí. Revisión. Se trabó. ¿Ya me escuchan? Ya, ya te escuchamos. Ah. Ajá, entonces les digo. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí. Ah, ok. Este, que no, o sea, no es consistente. No es consistente. Toda su filmografía es como extraña, no sé. Y tiene talento, pero también la edad, ¿no? Aunque no sé qué tanto sea la edad, porque Martin Scorsese también tiene 80 años. Y dirige muy bien. Es cierto. Entonces, si se quiere, se puede. Qué triste. Es triste porque esta película era de las, de unas de las más esperadas también de este año. Y habían hecho mucha promoción acerca de ello. Tenía un gran elenco a Adam Driver, pero qué triste que haya pasado esto. ¡Suscríbete al canal!